No participa el fiscal, entonces si en el proceso el acusador, un elemento que él no puede buscar por sí mismo, tiene que valerse del fiscal, pero para que el fiscal pueda intervenir tiene que autorizarlo el juez. Entonces hay un elemento mínimo que nos faltaba ya para redondear la acusación, y nosotros solicitamos al juez que le autorizara al fiscal a identificar ese elemento. Tengo un elemento mínimo, pero que era necesario. Entonces, en términos ya no es la presencia de un ministerio público. Un ministerio público para que a través de él, con su auxilio, podamos ubicar un elemento del expediente que nos hace falta. ¿Cuál elemento? ¿Cuál elemento? ¿Elemento probatorio? ¿Se le hace falta alguna prueba? No, 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 no. ¿Alguna prueba? Son dos elementos de prueba que ni el ministro ni sus abogados no podemos obtener por nuestro saludo. Y el código de procedimiento penal dice que cuando una víctima no puede por sus propios medios recabar toda la información que necesita para hacer valer sus pretensiones en el tribunal, entonces debe solicitarle al juez, precisamente con la acusación, que le autorizara al tribunal hacer los requerimientos por favor efectuar. Y eso le fue solicitado al tribunal en la misma acusación privada que se le decidió hace ya varios semanas.